La vida te dará lo que tú pides y lo quieres de verdad Tú solo gozala y luego verás Que en la mañana otra ventana se abrirá Te hará feliz y estará bien La vida te dará lo que tú pides y lo quieres de verdad Que todo el mundo comience a bailar Tú sigue el ritmo de esta música que ya Te hará feliz y esta vida verás La vida te dará lo que tú pides Si lo quieres de verdad Tú solo gozala y luego verás Que en la mañana otra ventana se abrirá Te hará feliz y estará bien La vida te dará lo que tú pides y lo quieres de verdad Que todo el mundo comience a bailar Tú sigue el ritmo de esta música que ya Te hará feliz y esta vida verás La vida te dará lo que tú pides y lo quieres de verdad Que todo el mundo comience a bailar Tú sigue el ritmo de esta música que ya Te hará feliz y esta vida verás Te hará feliz y esta vida verás